Pongas igual que yo ayer Pero digas lo que igual te tiraba Así me pararon los videos ¿Y esta Nora? Vaya, miren mucha La Nora y el tu andan solo cositas El día de ayer, hoy, ayer y mañana Andan, ajá Entonces vamos a solucionar eso de una forma Como siempre Legal, como debe ser En una manera civilizada A ley, con un que se siente Jueppuc, chico Ajá Soque la p*** Tú vas a decir que tienes unas cuantas cositas Que peladas en la cara Se vale de todo Que se vea, que se vea es aún El que se siente tiene que doler Y donde chille primero a la primera O el c*** de la primera Yo lloré porque me caló esa onda Pero ahorita Soque la tuva No vas a parar aquí con tu Se enoja, pierde Todos los hombres apoyando a Solo Solo yo estoy llorando Pero pelón se arrasa con toda esa Mola de hurraca ¿Vos crees que me empiezan a decir un montón de Toda la hurraquera Mira aquí ya como que el pelo de elote Trae tu pelo mismo Mira Está lindo Lo que la Como se le puede pasar a De ahí Puede pasar de los piojos Nada más Está lista Manora Está lista Manora Está lista Manora Está lista Manora Está lista porque tú Le vas a dar con todo Con todo Ustedes saben lo que es Con todo Acá puede estar llorando Es el amor Vaya Mira pues Soque de ahí ni aguanto Eso y nada más Aquí Mira pues El que se siente Digamos el que se siente Que Nenón le tiró a la Natalia Pues digamos Que ese lo vamos a evitar El digamos Donde Supuestamente La Natalia Pues Le dio el beso Prohibido A Nenón No No Esa es mentira También Mi tía está picado Tiene los dientes Mi tía está curado Mira Entonces Entonces Ese Ese que se siente Demasiado fuerte Demasiado fuerte Tenemos un que se siente Pero Macizo O sea Que duela Que se vea Que cale Ahí está Pero que Digamos No nos sobrepasemos A Como muchas malas palabras Pues Obviamente Pues si se van a ver Malas palabras Pero Pero digamos Tratemos de evitarlo Lo más que se puede Ah pues Soquemos la pues Tuva Ya que estabas nervioso Ya que no te cuadras Ya que la Nora Ay no la Nora No miras a la Nora Solo cositas Se está volviendo Últimamente Sí Solo paja Se está volviendo Vamos pues Tienes que estar prisa 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 A la una Ay no Desde ayer Antier ¿Quién va a tirar El primer Que se siente ¿Quién tira El primero Primero le damos La primicia Ahí a la mujer Vamos pues Nora No Él Porque Él Sócalo Sócalo Dependiendo Lo fuerte Que vas a empezar Sócalo Yo no voy a ayudar A tu Conmigo A tu Estás pensando Y luego Le voy a decir No Usted Tiene que empezar No Dale tú Sócalo Calentarla Un poquito Sabes que hay que Calentarla Llego Antes de Montarla Sócalo Que la no le tengas Sin lástima Porque la no la te va a tirar Sí a huevo Tirale un ahí Para que vaya calentando La no la tienes El mejor Que vaya calentando Vaya ve Que se siente Que usted pues Solo los viejitos Le gustaba Y ahorita Que me tiene a mí No hombre Es para la Nora No para la Natalia No hombre Y ahí va A la Natalia No hombre La Nora también Porque yo he conocido A la Natalia No hombre O sea A los más grandes Que ella fue Un viejito Estaba de casa Quería que se fuera Con él Mira ve La otra vez La otra vez Yo conocí a uno Que andaba molestando A la Nora Aquel Que nos apareció En el cementerio Un juego Sócalo La ponobra Vamos ve Caliente Caliente motores Pero que se siente Que los viejos Son más mejor Que los patojos Tengo que ir aumentando La intensidad Porque tiene que ir Hablando fuerte Para que se siente Si no Vaya que platicando Estaba Ahí está Vaya que se siente Que usted Anduvo con un muchacho Y para que usted Lo estuviera manteniendo Supuestamente Supuestamente Tiene Más grande Que uno Pero para que Ella lo mantenga Venga Pero que se siente Calidad mantenerlo A él Y no darle A usted O sea que le manda Mira Ya ves Ahí no hay nada O sea que él le manda Vea le manda De lugar Que le manda Que ella manda No hay nada ¿Sabes? ¿Sabes crees que Ya te va tirando Macizo Mala onda No creo que te va A ganar la nara ¿Qué se siente Que usted no aguanta Mucho Para echar los palitos? Pero que se siente Que aquel que tenía Que más flaquito Aguantaba más Y usted Y luego Se cansa Tal vez ¿Qué se siente que aquel cuando me lo hacía un polvito bien? Añachecito Ah pero uno no sirve ¿Para qué? No sirve Eso no sirve Esto que no aguanta ¿Quién dice que no? Pues sí A ver ¿Qué se siente fuerte ahí? ¿Sabes qué diferencial? Porque usted está agarrando A los pobres chivirocas Hay más Ustedes sienten mucho Sí, hombre Sí, es que Ay, para mí Ay, pida Para mí Ay, pida Ay, llorarte Por él No, hombre Dale tú ¿Qué se siente Tener más estómago Que chiche ¿Qué se siente Tener más estómago Usted Que chiche Pero viejo Está gruesa Pijija Pero está gruesa Vaya Venga ¿Qué se siente Que cuando se la meta Ahí se empieza a dolerle Porque sabe Que está gruesa ¿Pero qué se siente Que eso es mentira Le digo No es de verdad No es de verdad Ay, no es de verdad ¡Puede, madre! Ya está doliendo Ya está doliendo Esté doliendo Está doliendo Vamos a ver Ya le está calando Ya, ya, ya Ya, ya Para la paz ¿Qué pasa? Lo más pasa Es de verdad Ya que está hablando ¿Qué pasó? Se pasó de laza ¿Qué se siente que usted solo mentira me dio que supuestamente le iba a destapar por detrás y eran pájaros ya más abierto que el primero se lo di al otro y no a usted pero yo fui el segundo supuestamente supuestamente que se siente tener la cara lampio como que tiene una capa ahí cuando se lava la cara como que se ve mal estaba a entender caro lampio ya se está terminando ¿qué se siente? Sócala sin lástima porque tú vas a estar tirando macizo echen la mano, ¿cierto? ahí acomoden las ideas pero a lo de verdad no se van a inventar ¿qué se siente que supuestamente usted cree que yo lo quiero y yo todavía quiero al otro? ¡Ahhh! eso sí dolió al corazón ¿qué se siente de sacarle carne a ella en los dientes? ¡Ahhh! 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 ¿Qué se siente de que yo no le ando pidiendo perdón ahí de rodillas a Kelly porque él sabe que yo lo quiero y no a usted? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué se siente porque yo sí se lo pido porque ella fue la primera mujer que yo tengo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué se siente que estando yo con usted ahorita le mando piso a Kelly para que se venga para acá? ¡Ahhh! 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 ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! A la mía. ¿A la mía? ¿A la mía? ¿A la mía? ¿A la mía? ¡Ahhh! ¿A la mía? ¡A la mía! ¡A la mía! ¡Ah! ¡Eles es nomás mentalidad! Ahí esta. ¡Ahhh! ¿Qué se siente que para sentirle la pijilla me tengo que poner una almohada aquí? ¡Ahhh! No es extrajera porque ni se lo pone Ni se lo pone Para la pijilla de gato Chile de gato Chile de gato No vi no Chile de gato es el marido de Natalia ¿Qué se siente de que la Ingrid si tiene pusita de gato y la suya ¡Ahhh! ¡De yegua! ¡De yegua! ¡De yegua! ¡De yegua! ¿Qué se siente de que porjo solo encima me lo hace porque de otras poses ya no puede hacer? ¡Ahhh! Yo la pongo otra porque hasta... ¡Vale! ¡Vale! ¿Y qué se siente de que primero yo lo hago con ella y usted con usted dejo las sobras? ¡Ahhh! 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 ¿Qué se siente de que según usted yo durmiendo todita y llega otro una noche a dormir? ¡Ahhh! ¡Pero yo llego ya de una vez bien exprimido! ¡Ahhh! Esa es la que lo empieza a repasar ¡No! ¿Qué se siente de que cuando ese día que lo hicimos a mediodía yo ya había chismado una noche con el otro? ¡Ahhh! 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 ¿Está fuerte? ¡Está potente! ¿Qué se siente que cuando usted me la chupa ella se la he metido yo a ella? En vez de que yo no me baño ¿Qué se siente que ese día que usted me la chupó en la noche ya había chumado yo en como una hora? ¿Y qué se siente que ella puede tener pusita de gato pero por qué me anda rogando todavía para que le dé las marcas yo? No porque gané, ella es la que me exprime bien Porque ella no termina bien el trabajo, no hace bien el trabajo por eso me busca a mí para que yo le termine el trabajo Toque la hueva que está bajando la tensión Yo creo que tú sabes, conoce bien a las noras o algunas cosas que le caen mal o algo así Socal hombre, decile Para mí fue de solo de vela, nada más a la nora y ella la estuviera tirando Ya estuviera llorando No mi huevo, no, aquel día porque te cae Te cae Te cae Sóquela ve Te cae Sóquela Sóquela, sóquela tú vas podés, tú puedes ¿Y qué se siente que el otro tal vez no la hacía acabar tres veces en cambio yo sí? Ay, p*** ¿Qué se siente que con aquel terminaba cinco veces? No pasó ya no Sóquela, vá, sóquela No desinvento ¿Y qué se siente que con aquel aguantaba dos horas estando con él? No seas pajera porque la otra vez lo hicimos y una hora le estaba hablando a taliardías, Mickey Mouse. Le empezó a salir juego. Vaya, ¿qué siente tener grano en el cubilete? ¡Nora! ¿Tiene grano, Nora? Estaba esperando, estaba riendo. Pero que se siente que con grano también me le ha pasado la lengua. Se venía con grano la otra vez, parecía a la Natalia. Un granerío que anda ahí y la tumba. Y así la ves a pelón. Vaya, ¿qué siente que anda mascando chicle con los ojos de dientes que se puso le llegue la boca? Le decimos que todo el día pasa mascando chicle. ¡La azoncladora! ¡Regresesela doble! Vaya, pero ¿qué se siente que usted con chicle o sin chicle no se le quita el mal olor de la boca? ¡Ahhh! ¿Vaya, qué se siente ser abuelita? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué se siente que a las 4 de la mañana llega mi ex a dormir conmigo? ¡Ah, pajera! ¡No, eso no es la pajera! Ni cuenta, se da él bien bobito. ¡No, pues no estoy diciendo aquel! ¿Vaya, qué se siente que solo para usted la tengo para rato? ¡Ahhh! 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 ¿Y qué se siente que igual lo tengo yo a usted también? ¡Ahhh! 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 ¿Quién llora ahora? ¿Quién llora primero? ¿Y qué se siente que yo fijo las lágrimas por querer que lo quiera usted? ¡Ahhh! ¡Dígame por eso! ¡Dígame! ¡Ahhh! ¡Vaya, ve! ¿Qué se siente que solo está chida porque le manda el pistón? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Madre! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos Nora! ¡Le está ganando el chile de gato! ¡Ahhh! ¡El chile de gato y el tú! ¡Vamos Nora! ¡Vamos Nora! ¡Vamos Nora! ¡Tiqui tiqui en la pantalla! ¡Vaya, que se siente que también hasta mis calzonas me ha puesto de mascarilla! ¡Ahhh! 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 Tal vez se la baja con la pistola y vos... ¡Ahhh! ¡Y vos en la cara! ¡Ahhh! ¡Tan fuerte! ¡Esto sí! ¡No se baja así como que se siente de cosas de... de que no duele más solo! ¡Vaya, que se siente que su hermano de leche le van a regalar un teléfono a su mujer! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vaya, que se siente tener la cuca toda arrugada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Madre! ¡Tenía que amarrar con hule! ¡Que se siente tener una chica chiquita en los grandes huevos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!